Amado hijo Guillermo Andrés Cortés Núñez, quiero que sepas que te amamos, que desde el primer día te estamos buscando y no lo dejaremos de hacer. Te estamos esperando y oramos para que Dios te cuide, te guarde donde quiera que tú estés como un día Él lo prometió. Recuerda que Dios te prometió estar contigo donde quiera que tú vayas, pero solo tienes que esforzarte y ser muy valiente. Hijo recuerda que Dios guarda siempre tu entrada y guarda tu salida. Te bendigo mi amor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bendigo a todas las personas que están contigo y todos los que te rodean. Mi amor que el ángel de Jehová te guarde hasta que pronto volvamos a vernos. Amor de mi vida, recuerda que todos te estamos esperando. Tu papá, tu mamá, tu hermanita, tus abuelitas, Dani, tu sobrina Abby que desde que nació desea conocerte. Bonnie que te extraña cada día más. Todos tus familiares, todos tus amigos, todos tus hermanos en Cristo, tus pastores, la iglesia. Estamos orando por ti mi amor. Oramos para que Dios te tenga bajo la sombra de sus alas y para que el ángel de Jehová campe siempre a tu alrededor. Señor, hijo, y te cuide, te esconde en el hueco de su mano, nuestro amado Señor Jesús, mientras podamos encontrarte, mi amor. Mi amor, te amamos, te amamos, hijo de mi vida. Mi amor, te amamos, hijo de mi vida.